Me ibas a matar a tu padre y a tu familia. ¿O ya te olvidaste de mi abuelo? Yo lo maté, Diego. Pero sí lo traicionaste. Pero no lo maté. Con la felina, sí. Pero no lo maté. Estoy seguro. Es tardísimo. ¿Es tu mamá? ¿Hace mucho que se fue? Hace dos años. Pero fue lo mejor que pudo haber hecho. Estar lejos de Braulio. ¿Él también la maltrataba? Diego, tienes que... Tienes que darle a donde más le duele. Tienes que ir tras sus armas. Yo creo que lo mejor es ir con la policía, denunciarlo, decirles dónde está. No, no. De nada, sirve con la policía. Braulio escaparía de nuevo y ahora sí viene a matarte. Mira cómo te dejó sin tener motivos, güey. Imagínate. Imagínate si se entera que lo denunciaste. La única manera de enfrentar a ese hombre es con sus propias armas. No es tan fácil, Lucho. Lo sé. Lo sé y por eso voy a ayudarte. No voy a dejar que Braulio vuelva a hacerte daño. Ni él ni Altagracia ni nadie. Solo tienes que confiar en mí. Sí. Gracias. De nada. Escuché todo lo de anoche Lucho, lo que pasó fue... Diego Lo que pasó fue que Braulio te humilló Y no solo por los golpes, sino por los insultos Tienes que hacer que se los trae El problema es que... Braulio tiene muchos guarros Bueno, pues... Esos guarros trabajaban con tu abuelo, ¿no? Sí Ok, pues tienes que ir con ellos y decirles que Braulio fue el que lo mató Porque eso también lo escuché Eso lo dije porque estaba en un momento de... de ira Pero no estoy seguro de que fue lo que pasó Y no quiero que se la agarren con Felina A ver, Diego Esa vieja te traicionó Sí, pero eso no quiere decir que le hagan daño Bueno, nadie dijo que teníamos que matarla Esa vieja te usó y te sacó de un negocio Ahora es tu turno de hacerlo con ella Diego Tienes que hacer que te respeten Y si te preocupa, Braulio Solo piensa que eres igual de que él o más que él Ya mataste a alguien Eso fue por defender a la Felina Perfecto Ya la salvaste ¿Y ahora qué? ¿Quién ve por ti? ¿Quién se preocupa por ti? ¿Qué? ¿Por qué te interesa tanto que arma una guerra contra Braulio? A ver, Diego Tuviste la oportunidad de denunciarme y no lo hiciste Me ayudaste porque me intentaron apuñalar No dejaste que me desangrara Y todavía preguntas que por qué me importan tus cosas Pues yo lo sé, pero... A mí me sobran los motivos Está bien Vamos a quitarle el negocio a Braulio Pero ¿por dónde empezamos?